de la economía, tiene que ver con la donación de órganos y los procesos de hablaciones que se llevan adelante, no solamente en nuestra república y también con mucho orgullo, también debemos decirlo, en la provincia de Entre Ríos. Tenemos al presidente Lincucay aquí con nosotros, aquí en Paraná. Hay una jornada, ya que se está inaugurando un banco de tejidos oculares, así que le queremos agradecer por la presencia aquí en el estudio al doctor Alberto Alejandro Maseira. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por visitarnos. De esto tenemos que estar orgullosos, porque los números con el tema de la economía. Usted está muy lejos de la economía, ¿no? Muy lejos, muy lejos, muy lejos. Bueno, de eso sí podemos hablar con orgullo, ¿no? Sí, claramente. La verdad que estamos, bueno, estamos por supuesto acá en Paraná, en Entre Ríos, una de las provincias que elegimos para hacer nuestra reunión. Nosotros hacemos tres reuniones anuales junto con todos los representantes de todo el país y elegimos Entre Ríos porque, bueno, es una provincia que realmente está trabajando muy bien en la temática. Es de las primeras provincias en cantidad de donantes del país y, nada, vinimos un poco a conocer el modelo con el cual ellos están funcionando y mostrarlo al resto de las provincias para que copien algunas de las cuestiones y poder seguir avanzando en este proceso de mejora de la procuración y el trasplante del país. Nosotros siempre le preguntamos a los de acá, desde afuera, usted como presidente de Entre Ríos, ¿qué ve en la provincia de Entre Ríos? Ahí está mirando, así que debe estar orgulloso de ver con las palabras. Es muy bueno el trabajo que se está haciendo ya hace muchos años. Es una provincia que hace más de 10 años que está por encima de la media nacional. Es una provincia que no tiene pacientes prácticamente en lista de espera de córneas, tiene lista de espera de córneas cero. Nuestro vicepresidente es entrerriano, José Luis Bustos y, además, Raúl Rodríguez, quien es el jurisdiccional. Venimos trabajando hace muchos años con ellos. Los que hacemos esto nos conocemos hace mucho tiempo e insistimos en trabajar fundamentalmente en nuestra provincia porque tienen un modelo de trabajo en red muy bien garantizado y fundamentalmente tienen el apoyo de los decisores. Hoy estuvimos a la mañana junto con Sonia, con la ministra, que realmente tiene una visión del tema muy clara y muy contundente y eso claramente se expresa en las políticas sanitarias. Bueno, cuéntenos acerca de lo que ha dejado el encuentro de hoy y, además, este tema del banco de tejidos oculares. Sí, el encuentro de hoy es una reunión de COFETRA. Es una reunión que hacemos tres veces al año. Se va a hacer todo el día de hoy y todo el día de mañana donde analizamos el trabajo y se dictan las políticas a los próximos años del trabajo de la Procuración y el trasplante. Y tener un banco de córneas en esta región, digamos, nosotros trabajamos mucho por el federalismo en esto, digamos, es una red, es una de las grandes redes que tiene nuestro país y trabajar con un banco regional donde la logística, el tiempo de llegada, el cuidado y la distribución regional de los órganos es maravilloso, digamos, y es el objetivo que nosotros pretendemos. Poder empezar a trabajar con esto en Entre Ríos es realmente de muchísima importancia. Bueno, hay una ley que se lleva adelante a nivel nacional y que tuvo que ver con un caso emblemático en la provincia de Entre Ríos, la ley Justina. Bueno, ¿qué le causó a usted todo ese trabajo que se vivió? Sí, sí, a mí me tocó vivirlo. Como presidente. Estuve como presidente, sí, sí, en todo el proceso de la ley. Realmente se realizó un trabajo muy bueno, digamos, es creo que la conjunción del trabajo entre la sociedad que propone un cambio de cultura en todo lo que tiene que ver con la procuración y el trasplante, el poder legislativo que entiende que eso es viable y una vez aprobada la ley, el poder ejecutivo que la puede llevar adelante, digamos. Y este círculo virtuoso que se genera con estos tres actores, hoy podemos decir que en nuestro país ha sido de un impacto muy grande, digamos, con un crecimiento casi del 60% en la donación de órganos, casi del 40% en la donación de tejidos y nos ha puesto a nivel América Latina entre los primeros tres y nos puso casi al mismo nivel que la Unión Europea en procuración y trasplante. Así que realmente ha sido un cambio muy, muy importante en la gestión diaria de la procuración y el trasplante en el país. ¿Por qué cree que llegamos? Que en este aspecto, y en otros no, vuelvo un poco recién a lo que sucede con la economía, porque en algunos aspectos podemos situarnos entre los primeros lugares del mundo en esta cuestión que tiene que ver con cuestiones personales, porque está involucrada toda la sociedad entera, los dirigentes, la gente que legisla, y en otras cuestiones no, hacemos agua. Yo creo que es un doble mérito, digamos, esto, lo que pasa con la procuración y el trasplante en el país es que es un área muy técnica y realmente, digamos, todos los que hemos estado gestionando en los diferentes lugares, a mí me tocó estar en la provincia de Buenos Aires, ahora en Nación, pero por ejemplo Raúl Rodríguez han pasado tres gestiones de gobernadores y se sigue con una política, digamos, de, digamos, una política de Estado, digamos, se ha tomado el tema como una política de Estado y no está, digamos, estos cambios que a veces se generan en las políticas con los cambios de gestiones y todo esto, lo que genera es un trastorno y decir hasta acá paro y cambio el rumbo y vuelvo a cambiar el rumbo. En esto hace más de diez años que venimos trabajando en la misma línea y creo que ese es el gran mérito que tiene el sistema, digamos. El sistema ha resistido siempre con los mismos profesionales, siempre con la misma gente y siempre fundamentalmente con la misma lógica de trabajo que es aumentar la procuración con diferentes modalidades y hoy podemos hablar de un modelo propio, digamos. Hemos copiado inicialmente el modelo español y hoy hemos logrado un modelo propio para nuestro país de gestión en procuración y trasplante que realmente nos enorgullece y creo que ese es el gran mérito del sistema. Más allá de la gestión, la que estuvo anteriormente, la que está ahora y la que vendrá, se mantiene una, se traza una línea. Exactamente la misma línea de trabajo. Exactamente la misma línea de trabajo. Bueno, doctor, ha sido muy amable. Gracias por venir. No, por favor.